Pues, esta carta es por los que, abandono ya esta vida, ya que la van a conseguir, con una telenobre. Cuando llego a mi casa, nunca vuelve a morir, y estar siempre en su cuarto, en la televisión de mi vida, cuando mirar la novela, hasta mi nombre se rompía, me da un beso y el iliciente. Caramán de mi vida, 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 oiga que te la encuentre, ella esta embarazada, Ese hijo no es suyo, pero él no sabe nada, por mí que no se preocupe, no diré la palabra, por un plato de comidita, de hacer de saber nada, oiga por favor, de hacer de saber nada, oiga por favor, de hacer de saber nada. Que la casa no hay que pueda, por la telenobre, no hay que pueda, por la telenobre, no hay que pueda, por la telenobre. Ese para mis amigos, esto acaba la lujina, señora me la domina, le pregunte a una vecina, dijo que la corduca, que pronto te enviaría. Caramán de mi vida, 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 caramán de Y ahora, lo que muera, lo que muera Esto lo he pensado bien Y lamento yo decirle Que suicidarme ya no pueda Es que tengo que saber El final de la noche No me hablan hoy, no se va a ir a la cocina Los sueños que me aman, al menos de un palacio Se nos mudó el rey, que se nos borra la vuelta Que no pasa lo que muera, que no me lo quiera No hay quien pueda, no hay quien pueda No quiero nada más No hay quien pueda, no hay quien pueda Que no me, no hay quien pueda No hay quien pueda, no hay quien pueda